Yeah, ajá, el respeto de mi barrio, todos no lo ganamos ese puro vato loco Los reyes de Salgado Fumo, fumo y me relajo, ponte tu chojón y que te doy para abajo, esta morra hace una vida loca por los barrios Fumo, fumo y me relajo, ponte tu chojón y que esta morra así te da para abajo, me la visto loca por los barrios Si que corre, vuela, reza que esto loco si te truenan la maceta, yo vengo bien demente, yo vengo alucinado Pues si no la crees, detente, pues caile a mi barrio, te vengo desmadrando con la raza de Santa Rosa Sabes que no la juegan, si te envenenan, tumbando a las cabras, los mandamos bajo tierra Se sienten muy culebras, pero pónganse de frente, en corto los destierran, la banda de este lado Saben que habita puro mexicano, bien tumbado Puro mexicano, puro bien tumbado, andamos por las calles, la calle siempre nos guía Miras esta madre y la tira siempre nos sigue, pero no nos importa, seguimos quemando mota Con toda la flota, pura mota, apestosa, lo que se rifa en las calles, la neta los placazos Andamos rifando como soldados rasos, esto lo escribimos y lo tenemos grabado Andamos por las calles, siempre estamos preparados pa' la guerra, cualquier situación Escucha esta maldita canción Si te manda pa'l panteón, somos lo menos loco de ser O si somos los campeones, andamos por la calle y siempre brincamos ringlones Yeah, ringlones puto Fumo, fumo y me relajo, ponte tu chafón y que te doy para abajo Esta morra se la vista loca por los barrios Fumo, fumo y me relajo, ponte tu chafón y que esta morra si te da para abajo Me la visto loca por los barrios Pongase bien trucha, Santa Roseño del corazón Ando en acción, en conexión, con el loco y con la güera Andando de pa' abajo, es mi relajo Ya tengo rato en el ambiente de la delincuencia Es mi frecuencia, desde morro, seguí mi vida loca Que me provoca hacer locuras, el pinche fuerco Y hasta me conoce, será porque en la calle nosotros somos las verdaderas Voces, las verdaderas voces Con el guarumo, desde que nos conocimos La neta hemos goto, rap y un chido Pa' que decir, que no le pasamos mal La neta me la paso aventando puro cristal ¿Cómo quedó? Se oye chingón Desde aquí me despido Adiós y voy Sigo yo bien grifo, estilo de doble filo Que degolla tu sentido Lo digo como lo escribo, siempre lo persigo Carro de lunes a domingo Radico en una forma que no me explico Porque siempre sigo siendo el auténtico Magnifico que en este sitio es donde me ubico Somos varios, no soy el único Pero si el automático que sale de nuestro México Saludos a todos mis amigos Que de ellos no me olvido Al rato vuelvo pa' la calle pa' ponernos menos al tiro Si ya se la sabe pa' que se la explico Yo radico en una forma que no me puedes entender Yo radico en una forma que jamás puedes ver Porque así lo hago, el estilo de mente me embriago Porque así lo quiso Dios, porque soy un marihuana Me relajo, ponte tu chafón y que te doy para abajo Esta morra es una linda loca por los barrios Puma, puma y me relajo Ponte tu chafón y que esta morra así te da para abajo Menadito loca por los barrios Menadito loca por los barrios Gracias por ver el video Juntos de los barrios Más el camino Más el camino Me aide Me cogiendo Gracias.